¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no vienen a verme cuando estoy normal, tío? Las madres, cuando estás jugando al LOL, tío, tienen como un chip, tío, que vienen corriendo y empiezan a gritarse en la cara. Lo típico, a ti no te han hecho la de que se asongan por la puerta rollo... ¡Cala arriba! ¿Quién hay arriba? ¿Quién hay arriba? Hay un Darius. Hay un Darius, Darius, la que te va a caer, hijo puta, la que te va a caer, te va a caer. Se va a vi un follón que no van a saber ni dónde se ha metido. Hay Darius, hay Darius, hay Darius. ¡Ay, qué bueno, 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 qué bueno. ¡No he muerto, no he muerto, me he salvado! Me he salvado. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy bajo la torre y me sale un rayo de... Bueno, me estoy a ver clipeando y mi muñeco se ve mazo de verde. ¡Acho, míratelo! ¡Acho, míratelo! ¡Acho, míratelo, que estoy jugando aquí! Me dan los FPS, mirad, chavales, ahí como estáis viendo, en la barra amarilla, sube y baja, pero como la lanzadera de la Warner. Parece eso el IBEX 35, men. ¡Me vienen dos, me vienen dos! ¡Me vienen dos, me vienen dos! ¡Que voy para allá, que voy para allá, Elías! ¡Que no toquéis a Elías, me cago en Dios, Elías, no! ¡Te ha matado Chicken Brownies, tío! Voy buscando por la jungla. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Mira, mira cómo muevo los hombros, tío. Mira, mira cómo baila el tío, que lleva manoplas, no lleva ni guantes, porque me ha sobrado. Este me da rabia cuando los minions me hacen KS sobre los minions, ¿sí? A ver, te vi a plantar una set aquí y no está ni medio escarrito. Vas a tener que poner, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco de orden. What the fuck. Qué mayor es, ¿no? Por escribir what the fuck así todo raro. Gracias, tío. Qué gracia, tío. Te voy a picarte los farmeos, tío. Esto no importa. Yo me cago en la puta, colega. ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Sí, tío. Qué hija puta, tío. Si no me sacas ocho niveles. Espérate. Espérate, que se lo intento decir. Qué van y te rayes. El diálogo no sirve, tío. Me han enganchado, me han enganchado. Me han enganchado, me han enganchado. Ya han enganchado, me han enganchado. ¡Dios! Has muerto, Elías. Has muerto, tío. Mira, pobre día. Pobre día, tío. Pobre día, tío. Pobre día, tío. Otro ramos. Tone catarapas, chiquito. ¡Ore gaza! Optimus Prime. Optimus Prime. ¿Qué cojones? Deja a mi amiga, güey. Mira, que viene aquí. ¡Tíos! Ha venido esta paleta aquí, tío. ¡Madre mía! Este maestro G, déjeme en paz. ¡Que no G, hijo puta! ¡Que no! Unos regolones de esos que hace la abuela, ¿o qué? Ni te rayes, ni te rayes, ni te rayes. ¡Métela aquí, métela aquí! Me pega un palo en la espalda, tío. Me he arreglado. ¡Elías, no! ¡No! Me pega un palo en la espalda, tío. Me he arreglado. ¡Elías, no! ¡Noooo! ¡Noooo!